¡Suscríbete! 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 Y la verdad que me encanta este servidor chicos Porque ya saben que pues en estos momentos no da mucho lag O sea, si da lag Pero es básicamente porque el Pokémon no se ha actualizado chicos Ya saben eso Y bueno chicos, yo solamente les pido que pongan este video con su like Ya saben, compartir el video con sus amigos chicos Para que más que te conozca como agregar este servidor chicos Que la verdad está bastante genial Y la verdad se los recomiendo porque es un servidor bastante bueno chicos Uno de los mejores Y pues nada, espero que les guste chicos Ya saben que el link de lo que viene siendo mi Twitter y mi Facebook Y mi Instagram es en la descripción Y bueno chicos, hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Ya saben que todos los datos estuvieron en el video Si quieren lo que viene siendo pues agregar el servidor Solamente lo que tienen que hacer es registrar el video Y poner los datos chicos que yo puse en su tiempo Y bueno chicos, ya saben apoyar el video con su like Compartir el video con sus amigos Para que más gente conozca este increíble canal chicos Y suscriba y formamos una familia cada vez más grande Y bueno chicos, yo me despido Cuídense mucho Hasta la próxima Adiós Chau Chau